La persona que van a escuchar en esta entrevista se está maquillando frente a un espejito redondo, recostado sobre un cojín del sofá, en la casa de su mamá, ubicada en uno de los valles de Quito. Mi nombre es Matilde Sofía Barragán Belepucha, tengo 22 años, estudio arquitectura, este es mi último semestre, soy una persona trans, soy hija, soy hermana. Cree que ser trans es importante en su vida, pero no es lo único que la define como persona. O sea, yo al principio ni siquiera aceptaba mi realidad de ser gay en ese entonces, porque decía está mal, está mal todo, yo tengo que casarme, decía así, algún día cambiaré. Y cambiaría, lo que no sabía era cómo. Pero yo no quería identificarme con ser trans porque sentía mucho que me iban a discriminar mucho, que me iba a hacer fatal, que realmente me iba yo misma a cerrar muchas puertas, porque yo misma me daba cuenta de que la sociedad discrimina mucho a la gente trans. Así que para descubrir a la persona que todavía no sabía qué era, buscó en YouTube a otras personas que sentían cosas como ella. Hola, soy Oferio Pastrana, tecnóloga, bloguera, física, economista, humorista y comediante. Hola, ¿cómo están? Yo soy Victoria Volkova y bienvenidos a mi canal. Fue un gran referente para mí que me impulsó bastante a dar pasos significativos para cambiar toda mi vida. Después de ver muchos videos, decidió iniciar su tránsito a escondidas cuando empezó la universidad, hasta que un día su mamá... Me abrazó y me tocó y ya se sentía pues una cosita. Entonces, ella se asustó full y me dijo así como que ¿qué pasó? Le conté. Y después de que le conté, mi mami lloró mucho, mucho, mucho. Y de ahí como que no me hablaba, así tres días. Ella se puso triste. Además, Mati dice que también era homofóbica, pero después de un tiempo pudo entenderla. Yo siento que obviamente es fuerte porque literal es como matar a una persona para dar vida a otra. Entonces es como matar a su... en ese tiempo a su hijo de 19 años para que nazca una persona que no conoce. Esa persona un día salió por primera vez de su casa vestida de mujer. Estaba en el primer semestre de arquitectura y decidió ir así a una fiesta de la facultad. Y justo cuando estaba hablando con una amiga, el chico más guapo de la fiesta se le acercó y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y yo le dije solo Mati. Porque ni siquiera tenía un nombre pensado. O sea, jamás. Porque todo el mundo me decía incluso antes de mi transición Mati. Era la primera vez que hablaba con un hombre vestida de mujer. Y eso le gustó mucho. No se sentía igual con otro chico siendo gay. Y de repente pasó algo que confirmó sus sospechas. Entonces fui súper segura de mí misma. Fui donde este chico. Y de la nada el chico me besó. Y yo... Fue lo más hermoso en mi vida. Sí, mi vida. En mi vida. Mati se sentía inalcanzable en sus tacos altísimos hasta que... El chico me tocó. Y obviamente tocó algo que no creo que se esperaba. Y fue súper... Súper gracioso al mismo tiempo. Ahora me río. En ese momento quería que me trague la tierra. Y solo se quedó así choqueada. Y me dice... Y yo así. Blanca. Así pero pálida. Y... Porque este chico era altísimo. O sea... Me podía matar. Me hubiera podido matar. Y no. Pero... Como que no, no, no. No lo hizo. O sea... Solo me dejó de hablar. Ese dato y que el chico le dejara de hablar podría no ser relevante en esta historia. Si no fuera porque el 79% de los asesinatos a personas trans en el mundo entre 2008 y 2018 han ocurrido en América Latina según el registro de Trans Murder Project publicado en 2018. Justo el mismo año en el que su mamá lloraba al enterarse del nacimiento de Mati. Obviamente le dolió mucho. Y obviamente sentía como que yo creo que el pánico de... O sea... ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué le van a maltratar? ¿Cómo le va a ver la sociedad si yo he tenido estos prejuicios antes? Y más cuando tienes esta idiosincrasia y esta visión global de que las... Bueno, latinoamericana más bien. De que las personas trans son personas marginadas. Que se dedican al sexo servicio. O que se dedican al mundo de la belleza. Pero en ese momento el miedo de Mati era otro. Pensaba en cómo la iban a ver los demás. Ella ya tenía otros planes. Me encanta la arquitectura. Es mi pasión. Es para lo que he estudiado. Y soy muy buena, la verdad. Pero yo creo que exacto. Cuando vemos a una persona trans, anteponemos cualquier cosa de ella. Siento que muchas veces no podemos demostrar todo el talento que tenemos. El tratamiento hormonal no es que te hace tonta, ni te va a hacer una persona menos apta para ningún puesto. Lo dice porque en Cumbayá, en su primer trabajo como delineante de arquitectura, las cosas se complicaron después de hablar con una compañera de la oficina. Esta chica me analizaron bastante así. Y era una compañera de trabajo. Y justo le dije que, ¿dónde se graduó? Y me dijo que en la católica. Yo salía con un chico de ahí. Hace un tiempo y le di el nombre. Y la chica dijo, ay, yo sí lo conozco así. Pero él es gay. Y le digo, sí, o sea, antes de mi transición. Lo que pasa es que yo soy una persona trans. A los dos días, algo pasó con el dueño de la firma. Enfrente de todas, me dijo que el proyecto que estaba dibujando se canceló y que no me podía tener ahí. Y fue súper feo porque ahí tengo varias amigas que les pasa lo mismo, que dicen que es porque esto, por lo otro, por cualquier cosa, pero te despiden. La discriminación ha hecho que muy pocas personas trans logren llegar a la universidad en Ecuador. Y quienes lo han logrado no siempre pueden encontrar trabajo. Entonces comienza la incertidumbre. Una súper fuerte incertidumbre. Estudiado tanto, ¿qué será de mí? ¿Será que a la final termino ejerciendo el servicio? ¿Qué es lo que me depara a mí? ¿Por qué las puertas se me cierran? Ahorita sí, yo tengo que salir. ¿Aló? Mati se asegura las sandalias. Se pone los aretes, coge su bolso, se peina frente al espejo. Y antes de salir a su cita, dice... Que el mundo me abra las puertas y yo daré todo lo mejor de mí. Eso espero en un futuro. Verme trabajando, tal vez con pareja y feliz. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades.